Hola, ¿qué tal? Les saluda Kenia Arias. Bienvenidos una vez más al noticiero web rtv45.com. Iniciamos con las informaciones. Con la presencia del presidente a nivel nacional de los agricultores, la Expo Agash, aquí en Choluteca, realiza actos protocolarios de inauguración. La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Choluteca inauguró la Expo Agash 2009, que lleva este año el nombre del extinto Pedro Antonio Carranza, en el que se entregó reconocimientos especiales a los asociados de la Agash. El presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, Santiago Ruiz, comentó que la Feria del Sur es un evento considerado como excelente, pues una gran cantidad de personas la frecuentan con regularidad. Pobladores del sector de Santa Cruz de Marcovia reaccionan molestas ante las quemas provocadas por la azucarera Choluteca. Recientemente se suscitó un incidente vehicular y algunas personas resultaron asfixiadas. Nuevamente las cañeras vuelven a hacer noticia en el sur. Después de que ha iniciado la zafra y las quemas programadas en predios de la azucarera Choluteca, provocaron este día problemas de accidentes automovilísticos y varios intoxicados en pobladores de la comunidad en Santa Cruz de Marcovia. Esto por el humo que cruzó la calle y contaminó el ambiente. Al lugar llegaron los cuerpos de socorro de la Cruz Verde y los bomberos para prestar los primeros auxilios y trasladar de emergencia a los pacientes a una iglesia cristiana. Por otro lado, y en las informaciones nacionales, el presidente de la República, Roberto Micheletti, reaccionó molesto en un discurso recientemente emitido, en donde manifestaba que la supuesta salida del expresidente Manuel Zelaya Rosales resultó ser una burla más para la población de nuestra Honduras. En un encendido discurso, el presidente Roberto Micheletti reclamó la forma en que se quiso burlar al país para sacar al exmandatario Manuel Zelaya Rosales de la Embajada de Brasil y por la exigencia de la comunidad internacional. Una vez más se engañó a la población de Honduras con tanto show protagonizado por el exmandatario. Zelaya pretendió salir el miércoles recién pasado con una delegación diplomática, pero esta situación no se concretó. Esto ha sido todo en el noticiero web rtv45.com. Gracias. 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 Gracias.